Era muy importante ganar este partido como para, por decir una cosa, sentirlo un poquito más tranqui para el próximo que es contra Vigornia. Pero también para el grupo era importante ganar el clásico, ganar acá de visitante y de a poco ir afianzándolo un poquito más. Por los resultados ya están adentro de la siguiente fase. ¿Están tranquilos? No, no, porque como verán, todos los partidos nos cuesta muchísimo cerrarlo. Siempre se disputa hasta el último segundo. Y nada, bueno, es lo que ahora nos caracteriza. Así que mientras los resultados se sigan dando, nada, es nuestra forma de jugar, por decirlo de alguna manera. Este año todos los partidos que han jugado contra Trelew no se le ha podido dar. Bueno, se le dio esto. Sí, arrancamos el año medio complicado, con bajas, con poca gente. Y el Austral, por casualidad o no sé cómo, se armó de vuelta a un equipo. Muchos jugadores se sumaron, algunos volvieron. Yo me sumé también hace poco porque tuve una lesión al principio del año. Y nada, aprovechando la oportunidad que tenemos ahora. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aprovechar la oportunidad y nada, darle hasta que podamos. Lo vi, la verdad, dos equipos con ganas de jugar, como son todos los clásicos, aguerrido, fuerte. Nosotros venimos con una etapa bastante caída, jugadores nuevos, con camadas nuevas, chicos jóvenes, algunos que ya se están yendo, en mi caso, que todavía no nos logramos ensamblar como equipo. Falta por ahí tener un poco más de ruedo, más de entrenamiento, sobre todo en lo físico. Y Patruzú lo vi con un equipo bastante numeroso, que eso hace que tengan más competencia, que mejoren. La verdad que tiene un plantel muy lindo, muy largo. Y eso para un equipo creo que es clave, para generar competencia interna y que crezcan entre todos. Y la verdad que los felicito por el triunfo. Creo que fueron merecedores ganadores.